Hey, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿A ustedes les han pasado cosas como estas? ¿Ustedes saben qué es ciberdependencia? Ciberdependencia, sí, que no podemos soltar los teléfonos. La dependencia de todo, pues, de internet, de todas las herramientas digitales. Las consecuencias que trae la ciberdependencia son falta de atención en el estudio, en las relaciones personales, en el trabajo. Una de las cosas más peligrosas de la ciberdependencia es que le estamos entregando nuestra intimidad a todo el mundo. Decir todo lo que hacen por medio de las redes. Chater y manejar es una muestra evidente de la ciberdependencia en Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, al año en Colombia 5.600 personas pierden la vida en accidentes de tránsito por esta práctica. Lo hemos dicho muchísimas veces, los dispositivos inteligentes nos aligeran la vida. Pero ojo, todo en su justa medida.